Música Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Música Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Luis Gonzaga, religioso. Había sido hijo de los príncipes de Castillone y renunció en favor de su hermano al principado que le correspondía, ingresando en la orden de la compañía de Jesús. Su vida es ejemplo admirable de austeridad y dominio de sí, y sobre todo de entrega al servicio de los demás. Precisamente fue asistiendo a los enfermos durante una epidemia de cólera, como contrajo esta misma enfermedad, y murió en Roma a la edad de 23 años, en 1591. Aleccionados por su admirable ejemplo de santidad, de entrega, nosotros contemplamos nuestra miseria, nuestro pecado, la ponemos delante del Señor con toda confianza y solicitamos su misericordia. Señor, ten piedad. La misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Premos. Dios, autor de los dones del cielo, en San Luis Gonzaga has unido penitencia con admirable pureza de vida. Concédenos por sus méritos e intercesión, que, si no le hemos seguido en la castidad, lo imitemos como penitentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios «Hermanos, puesto que muchos se glorian de títulos humanos, también yo voy a gloriarme. A lo que alguien se atreva, lo digo disparatando, también me atrevo yo. Que son hebreos, también yo. Que son israelitas, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Que son siervos de Cristo, voy a decir un disparate, mucho más yo. Más en fatigas, más en cárceles, muchísimo más en palizas, y frecuentemente en peligros de muerte. De los judíos he recibido cinco veces los cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez he sido lapidado, tres veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes a pie con peligros de ríos, peligros de bandeleros, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? Si hay que gloriarse, me gloriaré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que humildes lo escuchen y se alegren. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo siguió diciendo Jesús a los sus discípulos. No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Con la ocasión, como escuchábamos ayer, de que en Corinto habían surgido una serie de predicadores del Evangelio, pero que desacreditaban a San Pablo, y querían hacerle aparecer como inferior a ellos, y como no digno de crédito, San Pablo se ve obligado a defenderse, y a acreditar el título de apóstol que el Señor mismo le había dado. Y así, eso le da ocasión, como acabamos de escuchar, para hacer una lista de lo que él considera los padecimientos que está padeciendo justamente para anunciar el Evangelio. Y esto para decir, si ellos son siervos del Señor, yo mucho más. Ellos seguramente no han padecido todo lo que yo he padecido. Y hace, como hemos escuchado, una larga lista de toda clase de penalidades. Hambre, sueño, persecuciones, le han azotado varias veces, han llegado incluso a lapidarlo, dándolo por muerto, en el sur de Turquía, como nos cuenta San Lucas en el libro de los hechos. Toda clase de penalidades, por tierra, por mar, en las ciudades, en los despoblados, los bandidos, los que le persiguen por todas partes. Podríamos preguntarnos, ¿y todo esto? ¿Por qué? ¿Le pagaban bien por hacer esto? Evidentemente, no. Su paga, como él mismo dice, es precisamente anunciar el Evangelio. Tendríamos que decir que este es un ejemplo claro, muy claro, de lo que Jesús quiere decir en las palabras que le acabamos de escuchar. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Jesús da, por supuesto, que cuando uno tiene su riqueza en una realidad determinada, sea la que sea, es capaz de moverse por conseguir lo que desea, incluso por encima de sus posibilidades. Ahí tenemos la cantidad de gente que, aficionada, por ejemplo, para el fútbol, es capaz de gastarse una fortuna en billetes de aviones para seguir a su equipo aquí, allá y a donde vaya. Hemos visto montones de veces y sigue viendo a personas que, por conseguir una marca en las Olimpiadas, o pues, son capaces de pasarse horas y horas en los gimnasios entrenando y dándose una paliza, una verdadera paliza por conseguir aquello donde está su tesoro, en la gloria de conseguir una marca, de tener, de ser el ganador de unas Olimpiadas o lo que sea. Y así podíamos poner infinidad de ejemplos. Pensando incluso en nosotros mismos, ¿qué es lo que más nos mueve? Así descubriremos dónde tenemos nuestro tesoro. ¿Por qué nos molestamos más? ¿En qué gastamos más tiempo? Es posible que nos llevemos una sorpresa, que a lo mejor nos creemos que sí amamos mucho a Dios, sobre todas las cosas, pero a la hora de la verdad nuestro tiempo no lo gastamos en Dios, sino, qué sé yo, en nuestras aficiones, o incluso en el trabajo. Hay gente para quien el trabajo es lo primero, lo más importante de la vida. Curiosamente, viene hoy en un periódico un artículo de un famoso psicólogo que, pensando en la importancia de contemplar nuestra vida desde la perspectiva de la muerte, cuenta como enfermeras que se han dedicado al cuidado de enfermos sin remedio, han podido constatar, ver cómo la gente en esos momentos hace un balance de su vida y empiezan a arrepentirse de diversas cosas, a darse cuenta de que se han equivocado. Una de ellas, por ejemplo, es esto, dice, son muchos los que se arrepienten de haberse centrado tanto en el trabajo que se ha perdido lo mejor de la vida. Naturalmente, esto no nos puede llevar a la conclusión de que no hay que trabajar, no es eso, pero sí que a veces el corazón pone su tesoro en el trabajo y el trabajo es una cosa pasajera. De hecho, pues llega la jubilación y se acabó el trabajo. Esto a muchos les sorprende de tal manera que de pronto no saben qué hacer con su vida cuando llega la jubilación. No saben qué hacer, no saben a qué dedicar a su tiempo. El corazón está vacío, se les acabó el tesoro. Es muy importante la reflexión que nos hace Jesús porque nos invita precisamente a ver qué es lo que merece la pena que tengamos en nuestro corazón. Él lo dice precisamente haciendo alusión a cómo a veces atesoramos cosas aquí, cosas materiales, que muchas veces ni nos sirven de nada y sobre todo que tendremos que abandonar. Por eso nos invita a poner nuestro tesoro en el cielo. Es decir, a que nuestro corazón lo ocupe ante todo y sobre todo el mismo Dios. Cristo nos invita a que sea Él el centro de nuestra vida. Precisamente en una ocasión cuenta una parábola donde usa el mismo ejemplo el del tesoro y dice había el reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra escondido en un campo un tesoro. Me parece tan importante ese tesoro que vende todo lo que tiene para con el producto comprar aquel campo y hacerse con ese tesoro. es lo que somos capaces de hacer cuando algo nos parece sumamente valioso pero el problema está en descubrir qué es lo verdaderamente valioso. Evidentemente San Pablo para San Pablo era mucho más valioso gastar su vida incluso con tantas penalidades anunciando el Evangelio dedicándose a la misión que Cristo le ha encomendado que pasarse una vida cómodamente sentado haciendo lo que a él le apetecía. Puede parecer raro pero no lo es cuando alguien entusiasma algo merece la pena todo lo que haya que sacrificarse por ello. Por lo tanto se trata de descubrir el verdadero tesoro. Por eso Jesús habla a continuación de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir la capacidad de discernir de descubrir que es lo importante pero advierte Jesús si tu ojo está enfermo tu cuerpo entero estará a oscuras. Es decir si tu capacidad de discernimiento no es clara si te equivocas a la hora de elegir lo verdaderamente importante llevarás oscuridad a tu vida porque estarás viviendo en el error gastando quizá un montón de energías en algo que no merece la pena y al final te encuentras como esas personas que ven que en que he gastado mi vida pues esto no es esto no era no es lo que me puede llenar en absoluto por lo tanto atención a esa capacidad de discernimiento atención por lo tanto a ese tiempo imprescindible de silencio que necesitamos en nuestra vida para meditar para darles vueltas a las cosas para saber juzgar adecuadamente lo que merece la pena y lo que no y sobre todo tiempo para estar con el Señor y dejarnos aleccionar por él él es la verdad y el camino y la vida por lo tanto quien se arrima a él no se va a haber defraudado nunca quien escucha a Jesús va a conocer sin lugar a dudas la verdad y el bien donde está el bien donde está por lo tanto el tesoro por el que merece la pena poner el corazón y gastar la vida entera gastar todas las energías quizá este es el punto uno de los puntos importantes que falla en nuestra vida es decir que somos cristianos muchas veces un poco por rutina porque no nos salimos del carril en el que nos hemos metido desde pequeños pero tampoco por otro lado diríamos aceleramos tampoco crecemos nos pasamos la vida un poco como en estación o en vía muerta ahí parados sin avanzar y sin salir nos falta ese punto de entusiasmo que es el que produciría el descubrir el tesoro escondido en el campo y que merece la pena gastar la vida por conseguirlo merece la pena Jesucristo hoy en un tiempo en el que ni se habla de él ni se habla de cosas importantes como la muerte por ejemplo es una de las cosas que señala el psicólogo no se habla hoy de eso es un tema que no interesa lo único que interesa es la juventud la vida el disfrute el ocio todos son tesoros todos valen la pena y damos al Señor que nos ayude a limpiar el ojo de nuestro cuerpo para que viendo claro donde está el bien donde está la verdad donde está la vida nos dediquemos con toda nuestra alma con toda nuestra pasión a vivir intensamente ese desgaste de nuestra existencia que nos conseguirá el gran tesoro final definitivo que es lo que descubrió San Luis Gonzaga cuya vida ciertamente entusiasma es otro que evidentemente supo encontrar muy clarito cuál era el tesoro por el que gastar su vida hoy en el oficio de lecturas leemos un fragmento de una carta que dirigió a su madre cuando ya estaba contagiado del cólera y veía próxima su muerte se ve un clima de auténtica fe en lo que le dice a su madre diciéndole por favor cuando llegue el momento de mi partida no se os ocurra llorar alegraos vividlo como un momento de gozo porque habré partido del mundo de los muertos este a gozar de la vida de verdad es evidente que San Luis Gonzaga si estaba deseando llegar a poseer ese tesoro que es la vida eterna con Jesucristo ojalá también nosotros veamos así de claro y podamos enderezar nuestra vida con Jesucristo y damos a Dios nuestro padre por las necesidades del mundo entero por la iglesia para que Dios le conceda llegar a ser la esposa pura y sin tacha de su señor Jesucristo roguemos al señor rogamos ollenos por los pastores por los pastores de la iglesia para que se les conceda participar del celo pastoral de San Pablo en el cuidado de sus comunidades roguemos al señor rogamos ollenos por los gobiernos de las naciones responsables de una prudente y sensata gestión que ayude a todos a convivir en paz y solidaridad roguemos al señor rogamos ollenos por los que engañados por las apariencias han entregado su corazón a realidades efímeras y pasajeras para que se den cuenta de su error y vuelvan a Jesucristo camino verdad y vida roguemos al señor rogamos ollenos por los jóvenes para que descubran como San Luis Gonzaga la apasionante belleza del amor de Dios único que llena el corazón plenamente roguemos al señor rogamos ollenos por todos nosotros para que el señor nos aclare la mirada y podamos ver claro en medio de tantas tinieblas roguemos al señor rogamos ollenos padre santo fuente de toda santidad ayúdanos con tu gracia para que siguiendo tras las huellas de Jesús podamos un día entrar en tu gloria por Jesucristo nuestro señor amén con tu gracia y con tu gracia Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Fiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Carmen y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias por ver el video. 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 Nosotros olvidando divisiones bebemos este vino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.